Muy buenas cracks, y sed bienvenidos a mi canal, estamos de vuelta en este Aliens Dark Descent, si os acordáis, capítulo anterior nos quedamos en este ascensor, vale, que salimos, aquí no pasaba nada, por eso salgo tan a la brava, vale, teníamos esto que no cogimos, y sí que nos quedamos, y aquí tampoco pasa nada porque estaba este pasillo cerrado, sí que nos quedamos en que necesito descansar, porque el estrés está por las nubes, o sea, que lo suyo es descansar, puedo desestresarlos, pero no me gustaría utilizar eso, eh, así que seguimos con la misión de llegar al cuarto de Cerberus, vale, el cuarto de Cerberus está aquí, quieto, a ver un momento, no vale, nada, hola hermanita, cometí un error, lo estoy siguiendo, sí, ahora mismo, creí que lo descubriría con una chica o algo, no eso, no es eso, entiendo, Cooper y los demás están diciendo cosas extrañas, creo que se trata de un golpe de estado, quieren apoderarse de U, y este, no lo hemos visto, se presume destruida la USS Otago, destruida, destruida, vale, aquí había un tío, vale, o sea, aquí solo puedo ir por aquí, porque esta consola está en el otro lado, y tengo que llegar al otro lado, vale, o sea, esto va a ser, y estoy ya en chungo, ¿no? agresividad de los extraterrestres ha ha, eso no, no me deja eeeeee estamos en las precisiones que hay más señales que vienen hostia es un sintético es un sintético a ver podría meterle un no voy a gastar esto y a ojo vale aquí hay una habitación pero es que guardar aquí gastar esto para guardar aquí pero bueno resetear el estrés igual si y empezar de cero ¿creéis que es oportuno hacer esto? puerta sellada para crear un refugio lo creo y bajo el estrés estoy con el estrés muy alto pero tengo la partida guardada aquí al lado es un poco putada pero es que esto la precisión baja la precisión baja la precisión baja ¿no? dos manis con desobediencia en tu escuadrón se reduce la cantidad de puntos vamos a hacerlo descansamos es igual descansamos porque está en modo ya chungo creo creo que estamos en a tope a tope de de los bichos me parece venga hostia ha bajado una mierda espera un momento ya mierda ya mierda romperse la soldadura o sea no ha bajado del todo yo creía que iba a bajar del todo pues igual no me conviene hacerlo veremos vamos a venirnos aquí vale vale Pero la cosa es Aquí van a venir aliens O sintéticos No sé si van a venir aliens Van a venir sintéticos Ah, está en medio Hostia, si vienen aliens La colmena inició una cacería Me cago en zoom Vamos a petar Ah, no, ya está muerto Inició una cacería Entonces, a ver, piensa ¿Dónde quieres iniciar la cacería? Mejor aquí, en este pasillo Sí, mejor en este pasillo Vamos a poner ya El fuego de supresión aquí Vamos a ponerlo aquí El fuego de supresión Vale Nos venimos para atrás Vale, y aquí Todos mirando para allá Por favor Es 3.50 No me ha servido de nada Gastar esto, creo yo Bueno, sí, obviamente Me ha servido porque he bajado Todo esto, pero ¿Vienen o no vienen? Que casi prefiero que vengan Uf, que enamoros Vale, momento, momento, momento Momento Ves a poner una mina Rápido, rápido, rápido Menos mal Menos mal Menos mal que no ha petado la mina Bueno, al menos viene el grande Tío Mola, mola, mola Mola que haya venido el grande Le metemos casquiñoli Y vamos a aguantar aquí el fuego Vamos a meterle fuego Para que no pasen Vale Ey, 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 ey ¿Cómo han pasado estos? Un su padre, tío ¿Y estos de aquí qué? Vale, se interrumpe la cacería Esto va a ser muy chungo, ¿no? Esto tiene una pinta muy mala A ver, agachaos Quiero ver qué viene Hostia puta, tío Es que voy a gastar otra vez Bueno, es igual Si tengo que hacerme fuerte aquí Pues me hago, tío Vale, vamos a esperarnos Es 3.90 ya, tío Me los bajo Bajo el estrés, ¿o qué? Creo que voy a bajar el estrés, eh Golpe crítico, menos mal Es que van a venir todo el rato, tío Hay que bajar el estrés Hay que bajar el estrés, tío Médico Vale Fuera estrés Fuera estrés Fuera estrés, venga Y yo creo Yo creo que Yo creo que Voy a todos Voy a todos fuera estrés, tío Demasiado Que si no, 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 no Completo esto Ni harto vino, eh A ver, aquí no hay nada, ¿no? Vale Todos estos que vienen Vienen a por mí O sea Debería volverme para atrás O me podría Me podría poner aquí Esto Vale, me van a venir Por esta puerta, ¿no? Sí Vale Pues vamos a poner esto aquí Sí, los huevos Estos saltan, eh Vamos a poner el foco de fuego aquí Hostia puta, tío Otra vez, tío A la leche No, no, tío No, no No es ni medio normal esto, eh Me cago en todo O sea Es que no paran, tío De venir Tengo que ir a saco, eh Creo Es que estoy súper lejos, tío Buah Estoy súper lejos, tío Estoy súper lejos Esta misión Esta misión Voy a meterle Un escopetazo No, no, no Ataque masivo, no Ataque masivo, no No, 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 no O sea, no Aquí Esto es una ratonera, tío Aquí no aguanto Aquí no aguanto Un ataque masivo Tendría que venirme aquí Y protegerme aquí Como fuera A ver si Vale Este va a entrar, vale Ataque masivo Estoy muy, estoy muy, tío Vale Vamos a venirnos aquí rápidamente Vale Vale Vamos a gastar ya Esto A ver si aguanto, tíos A ver si aguanto No A ver si aguanto Que vienen de este Del No los gastes No los gastes Deja de que se coman las hostias Vale Vale, venga Recarga la torreta No Recoge la torreta Hostia, no No recojas la torreta No recojas la torreta Vuelve de aquí Pero es que esto es un Es un no parar, tío Debería retirarme Voy a dejarlas aquí Las torretas, tío Me replegaré aquí Cuando Cuando se necesite Tío, ya está Vamos a ir Me replegaré Tío, ya está Y tengo que replegarme Hola Todo lo que viene No No, 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 no No, no Venir para acá Echando leches Esto es insalvable, tío No me jodáis No jodas, tío Esto es insalvable, tío No me jodáis Es tan difícil ya Igual lo que tengo que hacer Es volverme Es que estoy muy lejos Del objetivo Estoy muy lejos Del objetivo Intento llegar a saco Ya recogeré Todas estas torretas Voy a intentar llegar a saco A ver qué pasa Si no, lo que hago Es Cargo partida En el ascensor Y me vuelvo, tío Porque es que No he avanzado Ni Ni dos metros, tío Es que voy a ir Al objetivo directamente Voy a pasar de ir por aquí dentro Incluso Ya Es que no entro en ningún sitio Voy directo al objetivo Que es No sé ni cuál es Vale ¿Dónde es el objetivo? A ver Por no poner el mapa ¿Qué es esto, tío? Es que si pongo el mapa Pierdo tiempo también Aquí hay un bicho Ah, esta es la puerta Ah, tío Esta es la puerta esa Con la que iría Directo al Al este Y esta es la otra Entiendo Y aquí hay un tío Vale El escuadrón está en el área De búsqueda Voy a dejar Voy a dejar esta munición aquí Vale Aquí hay uno de estos Vale Tengo que coger esto Esto está aquí peremne ¿No? El cabrón ¿Cuál tengo que activar? O sea El escuadrón está en el área De búsqueda Busca La bitácora Ah, vale La bitácora Ah, mira Vale Y pillamos esto Pilla esto El bitácora No se active Es base a esta ¿No? Ahí está Bitácora personal de Mattias Cooper Diario personal de Mattias Cooper Tuve que hacer Lo que leen Mi pobre Nisha Traté De que entraran en razón Y vaya que traté Pero no hicieron caso ¿Los maté? No sé Marlow dijo que necesitan Nuestros cuerpos Así que me aseguré De que los suyos Estuvieran impecables Casi impecables Ahora solo me queda rezar Para que la Ascendida los elija Para que puedan reunirse Conmigo En la otra vida Sí Mis hermanos Y hermanas De la era Me dijeron que así será Solo debo Seguir sus instrucciones Vale Y esto Para vosotros Ok ¿Y ahora qué? Llega Al cuarto de Cerberus Ya estoy al cuarto de Cerberus Llega al cuarto de Cerberus Todavía Más para allá Vale Recti a la izquierda Me parece que no lo he hecho Ese culto Se sucede En todo lugar Justo como Estas criaturas Sí La próxima vez Que nos reunimos A los vecinos Tenemos que recordar eso Vamos Vamos ¡Vamos, team! Vamos ¡Muah! Madre mía Copy Vamos a ver Lo que está dentro Cuarto de Cerberus Su madre Vale A este Deberíamos curar A este Que es el médico Que tiene tres heriditas Lo voy a curar Al menos Tío Yo que sé Cuaderno Uy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No Que no se abra Que no se abra Vale A ver Vamos a abrir esta caja Que no sé qué es Ah, es munición Es munición Es munición Déjala, déjala, déjala Déjala para Para los siguientes Y esta que da No sé qué es peor Vamos por aquí Vamos por aquí Madre mía Me dan mucha munición Pero creo que la voy a dejar Para los siguientes Mira, podría Podría aquí Podría coger aquí Hostia, me podían dar más botiquines ¿No? Cabrones Mira Mira, mira, mira Esta, esta, esta ¿Utilizo para dormir aquí o qué? Buah, reparar Se las han cargado, tío A ver ¿Utilizo para guardar aquí y bajar los estreses? ¿Los estreses? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí Soldar Venga Descanso Los maníes recuperan un punto Perfecto Sano Venga, va Madre del amor hermoso Perdió dos torretas Me cago en todo Me cago en todo Vale, tengo que ir por aquí Repito, ¿eh? No cojo la munición Porque llevo 14 encima Y para los siguientes Digamos Tener munición para coger, ¿vale? Por si tengo que venir hasta aquí Ya vendré a recogerla Si es el caso Vamos a ir por aquí Entiendo yo que si hay aquí una de estas para hacker Debe ser La zona fácil ¿No? Porque lo normal es que no lleves hacker ¿Me explico? No Se avecina un peligro Tu escuadrón está Por enfrentar una terrible amenaza Sana tu escuadrón Reduce el estrés Sí, bueno Suministros Estamos en la mierda Bueno, tenemos la partida guardada aquí, ¿vale? Así que vamos a entrar Poner torretas Que me quedan dos ¿No? Y veremos el qué ¿Pero me van a dejar poner torretas o qué? Hostia Hostia De ahí que me dieran tanta munición De ahí que me dieran tanta munición Vale, o sea Se han pasado un poquito, ¿no? O sea, tengo androides Que supongo que me van a venir andando Lentamente Tengo la reina Que supongo que Se separará en algún momento Y luego Cuando me vengan los mierdas ¿No? Vale Si le pego a esto Vale Estáis viendo esto, ¿no? Estáis viendo Estáis Estáis viendo todo esto, ¿no? Y la reina Ya le puedo pegar Vale Tengo que intentar Vais a disparar aquí Y vais a disparar Aquí Y Vais a disparar aquí No, ¿en serio? ¿En serio también van a salir bichos de estos? Dejadais Dejadais A ver A esta tenemos que pararla O sea que Bueno, no Espérate, espérate Pégale aquí un disparo Por favor Ya ordenaste esta acción Venga Ah, muy bien Que la reina Pasa Perfecto Pues nada Pam Y pam Y estos De momento están quietos Va a hacer algo La reina Va a hacer algo La reina Debería empezar No sé No sé a qué debería empezar A meterle otro Franky Debería empezar No No me jodas No me jodas Eso no me lo esperaba Tengo que hacer otra táctica Tengo que hacer otra táctica O sea Tengo que irme Yo creo Directo para la reina Estos vienen andando Y ir 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 liquidando O cerrándome Zonas ¿No? Ir a por la reina Tío Estos por ejemplo No se están moviendo Que cabo O sea Vale Este me acaba de derribar Ahora Pues mierda O poner No Es que no hay No hay manera Poner una mina Es que llegas Y te atacan Ya No hay mucho Que hacer No hay mucho Que hacer No hay que Hay que poner una torreta Hay que poner una torreta Yo creo que hay que poner una torreta Bueno le vamos a meter aquí fuego A A nadie No le vamos a meter fuego a nadie Le vamos a meter otro A ver igual salgo de aquí Ojo Si le meto a este Para que No me meta Pero es que voy a dejar De hacerle la supresión Vamos Aquí le va a disparar ahora A estos Vale Este no se que le esta pasando Ver este esta en la mierda O sea que A este Hay que Curarlo Ya Vale A ver estos Puedo Terminar con ellos Vale Vamos a ir acercándonos aquí Aquí tengo munición Voy por 11 Cuando tenga que Vale A ver ya aquí O sea Estoy en momento Crítico total Vale Esto cuando deje de Ya lo pillaremos Vale Me quedan aquí No me queda nadie Me queda esto Vale Que van entrando bichos Lo que tengo que hacer Acaba con la reina Y los sintéticos Vale Ya esta No En teoría ya esta Vale Como aquí si que no voy a volver Voy a ir a pillar munición Vale Voy a dejar Voy a dejar de hacer esto Venga pilla Vale Vale Ataque infinito What? Que quiere decir Ataque infinito A ver Déjame mirar Aquí hay dos Vale Vamos a Vamos a venir para acá Otra vez Y así cogemos a la reina O sea Ataque infinito No me ha gustado nada Vale Tranquilo que este Estos no van a pasar De momento Plano Xenotecnología encontrado Gel Antiácido Vale A ver Donde están las cajas De munición Aquí Vamos a venir Vamos a venir para acá Veniros Pillarlas Por si acaso Vale Y vamos entiendo A ir para allá A matar a los sintéticos Acaba con la reina Acaba con la reina Ubicación no definida Vale Salen de aquí Vale Tengo que ir a acabar con este Y ya está Creo yo Creo yo que ya está Que con eso ya está La cosa será volver Luego Terminó el ataque infinito La colmena Inició una cacería Ahora Ahora la colmena Inició una cacería Tócate los cojones Vamos a hacer una cosa Cacería Vente aquí Ah vale Que aquí está la salida Vale Xenomorfos Xenomorfos de nivel 2 Vale Un momento Un momento Déjame pensar Déjame pensar Entiendo que por aquí No me van a venir O si me van a venir Me podría proteger Por aquí Me vendrán A ver Donde está la entrada La entrada está aquí Es lo normal Que me vengan Por ejemplo Para aquí Para la derecha O sea que si me meto aquí Podría resistir Pero estoy muy lejos Así que entonces Me pongo aquí Y me vendrán Lo más sencillo Para ellas Sería meterse Por ello Que sé Vale Me voy a meter aquí Y ahora Vamos a meter Hasta que dejen la cacería Vamos a aguantar aquí Como sea Voy a meter así Por si les da por venir Por aquí Es que no sé Si van a venir Por aquí Vamos a meter así Y otra aquí Que haga así Y a ver qué pasa Hostia Pues vienen por aquí Vienen por aquí Vale Pues nada Aguantarlos aquí Y este no le da Y este tampoco Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos aquí Vale Vienen por el otro lado Así que Vamos a meter Otra supresión Por aquí Bueno A ver por dónde Vienen Exactamente Vale A este A este le vamos a meter Una supresión Así Igual debería meterme aquí Y ya bajar A donde sea Dios A ver si acaban La cacería Venga va Precoge torreta Precoge torreta Fuera esta Y este Vamos a ver Qué es Vale Vale Aquí como seguramente Vamos a pillar aquí Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Esto a ver dónde Leches va Vale ¿A quién debería curar? A nadie de momento Vamos a Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vale Cubrimos aquí Metemos aquí Y fuego aquí La colmena inició Tracacería En serio Dios Vamos tío Por favor Llega al cuarto De Cerberus Sí, sí Pero estamos Estamos muy listos Aquí Está la cosa muy chunga Venga Guau Vale Ok Gracias Gracias Aquí no vamos a Estamos listos Estamos listos ¿Cómo ¿Cómo salgo De aquí? ¿En serio tío? No, no puede ser No puede ser Secuestrado Me cago en Paz De aquí no puedo salir O sea Tengo que salir Me estáis vacilando Me estáis vacilando Venga Al lío Ya me diréis Cómo salgo De aquí Aquí había Una casa De estas Sí, también Si me pongo Ahora a lotear Pues tampoco Es buena idea ¿No? Esto va a ser Muy jodido Salir de aquí Creo yo Vamos Voy a ir a piñón Voy a ir a piñón Vamos rápido Por favor Sería interesante A lo mejor Ver si hay una salida Aquí O qué A ver Tengo una de estas Igual Lo suyo Lo suyo Entiendo que no es ir por ahí Pero bueno A esto Vamos a pillar esta munición La vamos a pillar Tenemos que cruzar Tenemos que cruzar por aquí Tenemos que cruzar por aquí Que aquí hay un bicho Todo esto Tenemos que cruzar por aquí Tenemos que ir a por este Tenemos que ir a por este directo no sé si llevo silenciador no, pero bueno vas a aguantar aquí como un campeón vamos amigo, vamos vamos, vamos que vienen ¿quién se ha quedado? corre cabrón ¿dónde estoy? estoy en nivel aquí, tengo que ir aquí que gustito partida guardada, ¿no? vale, partida guardada pausa, a ver, ¿dónde leches tengo que ir? me he dejado las torretas vale bueno, mira, aquí tengo una torreta que podría recuperar tengo que ir hasta aquí o sea, tengo que bajar por aquí, no puedo tengo que ir por aquí por aquí, no, 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 no tengo que ir por aquí hostia, tengo que dar toda la vuelta no voy a ir a por esa torreta ya vendré ya vendré vale hostia, tengo que ir por aquí por la izquierda, hemos dicho todo recto hasta el siguiente intersección y a la siguiente intersección hacia abajo quieto vamos a ser listos, ¿vale? botiquines recto y para arriba ¿vale? está la cosa muy chunga está la cosa muy chunga a ver si entra hostia, no no, 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 no vale vale, tengo que ir recto o sea, el bicho ha pasado por aquí entiendo ha pasado esa puerta o sea, que si pego un recto y voy aquí cojo estos medikits venga medikit medikit vamos vale, y entonces ahora tengo que volver a bajar hasta abajo del todo vale, o sea salgo y derecha para abajo del todo a ver aquí podría guardar voy a gastarlo tíos voy a gastarlos voy a gastarlos es una puerta solo soldar ah no, si tengo la partida guardada hace un rato ahora en teoría no debería disparar mucho ¿vale? vamos a ver que podemos coger de este vale, tengo que salir y a la derecha salir derecha a ver a ver pa' donde va este no subas vamos, pírate arriba, muy bien vamos, se va para la derecha venga cuidado este ahora se mete aquí vale, por lo tanto yo hago así voy a dar la vuelta voy a ir por su espalda porque este me puede hacer la 12-13 vale o sea tengo que ir por aquí que chunguiki está esto madre mía y se va pa' donde voy yo que cabrón vale, ¿ahora qué? ¿ahora va a venir por aquí? vale así me gusta ahí va así me gusta no vuelves a entrar ¿no? vale vamos a ver ¿pa' dónde vas a ir? ¿pa' abajo? vas a entrar perfecto vale entonces recto vamos esto estaba aquí petado ¿verdad? vale aquí podemos coger otra yo creo que ha sido una misión súper completa cuarteles bahía de acoplamiento además estos son secundarios ¿no? o sea la misión en sí ya está hecha tengo que llegar aquí vale todo recto esto por el med hostia y salen de aquí no, no por ahí vamos a ir a saco hostia podía haber salido por ahí bueno tal caso aquí aquí va a venir el problema tengo que ir por el por el medio y por abajo creo que estoy yendo muy rápido pero mierda vale ataque masivo en camino intuyo que me van a venir hostia vale me vienen de aquí ya tenemos la experiencia de que en el ataque masivo no funciona el ascensor claro pero aquí no tengo que llegar al ascensor tengo que llegar aquí pruebo 26 segundos 23 vamos por vuestra madre 16 10 segundos vamos 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 a ver si puedo llevármelos no puedo extraerlos vale que ataquen al de este vamos a ponerlos aquí a ver me tiene que proteger no me jodas voy a ponerlo más lejos posible y haremos una contención vale nos vamos a poner aquí voy a hacer un montón de supresiones no se si se duplica no o que pero bueno por si acaso haremos así y así no 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 voy a guardarme tres voy a guardarme tres venga va ataque masivo no creo eh hostia ha saltado uno pero muerto vale un escopetazo esto está muy cerca está muy cerca hostia vale antes de que vengan los restos a tomar por culo protocolo nuclear 93% en esta expedición es que nos lo hemos hecho casi todo nos hemos dejado un objetivo secundario que es coger cajas precisamente pero bueno podemos ir a ver los marines tío que es lo que me interesa para la siguiente misión buah heridos y con trauma no? ah no bueno pero están ahí eh aumento de nivel hostia han ascendido todos muy bien muy bien conforme inventario ya me da un poquito igual vale informe de estadísticas cerrar informe uff me parece que mis superiores han sido muy fuertes en su explotación de las cosas me diga algo que no sé lo que no sé la 77 la batalla ¿Puedo que llamar un bell? yo estaba ahí en el malo de la historia por ejemplo sé que tu compañero preferir disparar a la inocencia que perder un dólar ¿Qué te esconderías? prece Harper calm down las manos no lo que no me lo siento ¿me lo que todavía aquí? necesitamos un plan y un plan que puedo detener no más satélites o rey Lo dejamos aquí 25 días para el bombardeo del planeta Igual Estamos ya, bueno no En fase final no, entiendo que Pararé el bombardeo Y seguirá el juego Lo dejamos aquí cracks Un like si os ha gustado este capítulo Ha sido muy frenético este capítulo Suscribiros Si queréis apoyarme, obviamente Seguidme en Twitter, vuestros comentarios que me ayudan mucho Me pareció un 40% Hemos dado un salto Y nos vemos en el siguiente capítulo De Aliens Dark Tester No voy a entrar en taller No voy a entrar en laboratorio Lo dejamos aquí Clavaico Y próximo capítulo Seguimos Vemos como tenemos los marines Tenemos solo 4 marines disponibles 4 heridos 4 que pueden ascender 3 armas disponibles Un proyecto disponible Pero lo vemos en el siguiente Hasta la próxima Cracks Eh, muy bien Antes de ir al taller Quiero ver las salas médicas Para ver el drama Ostia, 5 días Tío O sea, tengo a A todos los buenos Tengo a todos los buenos Talk to you soon Vale Menos mal Tío O sea, tengo a todos los buenos